Bueno, muy bien, vamos a ver el tema de colecciones, manejo de colecciones en primero vamos a ver nosotros que tenemos necesidad frecuentemente en la programación de sistemas, el manejo de múltiples objetos en la memoria. Este manejo de múltiples objetos en la memoria normalmente lo hacemos a través de estructuras de datos y estas estructuras de datos también están asociadas con diferentes tipos de algoritmos que nos permiten organizar, ordenar, buscar, hacer diferentes operaciones con nuestras estructuras de datos. Entonces vamos a ver primero que tenemos dos formas en general para el manejo de estructuras de datos o la representación de datos. El primer concepto es la variable. La variable es un espacio en memoria que tiene asociado algún tipo de dato y este espacio en memoria se utiliza para almacenar valores referentes a esa variable. Por otra parte, el arreglo es un tipo de estructura, como vemos en esta parte, que ya nos permite la representación de un conjunto de datos de algún tipo. En particular, los arreglos nosotros vamos a ver que están manejados por índices, es decir, que la estructura del arreglo tiene un conjunto de elementos y estos elementos están asociados a un índice o posición en el arreglo. En el ejemplo que vemos aquí nosotros tenemos un arreglo de tamaño 10 cuyas posiciones van desde el 0 hasta el 9. En Java existe una interfase que nosotros vamos a utilizar que es la interfase collection. Esta interfase collection se utiliza para trabajar con múltiples tipos de colecciones que vamos a ver. Todas estas colecciones toman la forma de estructuras de datos conocidas en la computación. Entonces, dentro de la interfase colección, nosotros vamos a contar con iteradores o un tipo de interfase que me va a permitir recorrer los elementos de la colección. Asimismo, dado que colección es una interfaz, tenemos la opción para cualquier interfaz que se derive de esta de poder saber su tamaño utilizando el método size. Asimismo, dentro de colección, nosotros vamos a ver que existen métodos para añadir elementos, eliminar elementos y, como ya mencioné, obtener el tamaño. Vamos a ver que la interfase colección en realidad consiste de un conjunto de interfaces. Es decir, que hay toda una jerarquía de interfaces con múltiples tipos de relaciones entre ellas. En general, tenemos la interfaz colección. Vamos a ver que también existe una interfaz set, que ésta nos va a permitir representar conjuntos como nosotros los conocemos en el dominio de las matemáticas. También podemos manejar sorted set, que ésta sería un conjunto que no tiene duplicados y que puede estar ordenado. Vamos a ver la interfaz list, que ésta es una colección ordenada que sí admite duplicados. Map, que éstos son mapas que nos permiten asociar claves con valores de algún objeto. Y sorted map también es una manera de tener claves mapeadas con llaves y valores y vamos a poder tener el mapa ordenar. Entonces, la interfaz de colección que estamos viendo aquí, como ven, es todo un framework. Aquí lo vamos a ver ya como un framework completo, dado que esta interfaz está relacionada con otras. Por ejemplo, este iterable es un tipo de interfaz con el que está relacionado o colección, dado que toda colección es iterable. Es decir, toda colección puede ser recorrido. Todos sus elementos debemos de tener una forma de iterar sobre ellos y de poder acceder a ellos. Y aquí vemos nosotros que ya tenemos a la interfaz de colección, a la cabecera. Y en un siguiente nivel, en jerarquías de interfaces, vamos a ver que tenemos una interfaz list, una interfaz set, de la cual se deriva un sorted set y un navigable set. También tenemos queue, dequeue. Tenemos separados, separados como interfaces, el map, el sorted map y el navigable map. Bien, todo lo que vemos en este nivel de aquí hasta acá son interfaces. Todas son definidas como interfaces. Para que nosotros podamos hacer uso de cualquiera de ellas, tenemos que revisar sus clases de implementación. Las clases de implementación son todas estas que vemos en la parte de abajo, ¿sí? Todo esto que está acá abajo son los tipos de clases que podemos usar para implementar este tipo de estructuras. Por ejemplo, para las listas tenemos ArrayList, LinkedList, Stack, el vector también. Para todo lo que son sets, está HashSet, LinkedHashSet, TrisSet. Para los queues, tenemos un PriorityQueue, ArrayDqueue, LinkedListDequeue. Y para todo lo que son maps, tenemos el HashMap, HashLinkedMap, HashTable y Trimap. Entonces, es muy importante comprender que tenemos como referencia las interfaces, pero específicamente tenemos que utilizar las clases de implementación, que es en donde realmente se han implementado todos los métodos. y todo esto que tenemos acá, bueno, pues es toda esta jerarquía de interfaces de las cuales nos vamos a auxiliar para poder hacer uso específico de alguna clase, ¿ok? Este es el ejemplo de listas. Bien, para que nosotros podamos hacer uso de las colecciones, principalmente tenemos que trabajar con la librería de Java Util, porque dentro de esta librería se encuentran todas las interfaces, todas las clases que son para implementar. Entonces, nosotros vamos a usar de esta librería todos los recursos, es lo que nosotros necesitamos importar en cada uno de nuestros programas. De aquí, bueno, pues ya vimos que Collection es una interfase y que para que nosotros podamos usar estas interfaces, tenemos que buscar las implementaciones que más nos convengan de acuerdo al tipo de problema que vayamos a abordar. Entonces, nosotros, que desde Collection vienen métodos especiales que nos permiten conocer el tamaño de la colección, saber si la colección está vacía. Si está vacía, entonces me devuelve un true. Si no está vacía, me devuelve un falso. También tenemos este método que es muy importante, que me da un método para obtener, para saber si un objeto determinado está dentro de la colección. Vean cómo todo se va a manejar en el nivel de la colección, se maneja como un objeto, porque eventualmente nosotros tenemos que hacer todos los castings o conversiones de los tipos específicos que deseamos manejar. Entonces, este método Contents me permite averiguar si una colección contiene en particular ese objeto. También tenemos este método A, que me permite añadir objetos a la colección. Remover, que me permite remover elementos de la colección. Y el iterador, que vean, iterador sí proviene de otra interfase, que vamos a ver más adelante, que el iterador, pues es este tipo de recurso a través del cual nosotros vamos a poder hacer un recorrido dentro de la colección específica con la que estemos trabajando. En este caso, una transformación. Tenemos un arreglo de objetos llamado A, y este va a ser igual a alguna colección .toArray. Con el método .toArray, yo traduzco, convierto lo que contenga esa colección a un arreglo de objetos. De igual manera, aquí tenemos un arreglo de cadenas, string. Por supuesto que se tiene que hacer un cast para que se pueda hacer esta conversión. Esto que estamos haciendo aquí es el cast. Lo que nosotros tenemos es que convertir esta colección .toArray, que es un arreglo de cadenas, lo tenemos que castear para poderlo convertir y transformar a este arreglo de cadenas A, ¿ok? Entonces, estos son ejemplos de algunos métodos y operaciones que nosotros llegarán a necesitar en el manejo de nuestras colecciones. Bien, por ahora, nosotros vamos a ver lo que son las listas y dos implementaciones de ellas. Las listas, nuevamente, vamos a ver qué list es una interfase, ¿ok? Al ser una interfase list, yo debo de buscar específicamente cuáles son las clases de implementación, dado que esta es una lista, ¿sí? Vamos a ver qué list es también una colección, pero tiene una diferencia. En la lista, yo sí puedo mantener, hacer inserción de elementos repetidos, ¿sí? Y la lista me permite mantener un orden arbitrario según como yo los haya ido almacenando. Y también puedo acceder a los elementos en ese orden en el que yo los haya puesto. Pues, por ejemplo, para obtener un elemento en una posición dada, nosotros usamos este método get y con el i nosotros estamos indicando qué posición es la que yo quiero acceder. Y con este set, vean, yo puedo especificar que un elemento t del tipo t, vamos a ver que aquí este es un tipo, sea colocado en la posición i de una lista, ¿sí? Entonces, tenemos dos clases para hacer la implementación de la interfase list. Una es el ArrayList y la otra es la LinkedList. Hoy vamos a ver estas dos formas, estos dos ejemplos para el manejo de listas en general, pero tienen unas pequeñas diferencias. Primero, la clase ArrayList, igual que todas las que vamos a ver, son estructuras de datos. Y estas ArrayList, en realidad, se comportan, tienen una estructura similar a la de los arreglos que nosotros ya habíamos visto. Sin embargo, el ArrayList, la diferencia que tiene es que el almacenamiento, nosotros no tenemos que definir de manera predeterminada de qué tamaño va a ser el ArrayList. Yo puedo ir agregando elementos en el ArrayList de forma dinámica, ¿sí? Entonces, es muy similar al arreglo, pero manejado de forma dinámica, sin que yo tenga que decir de qué tamaño va a ser. Mientras que una LinkedList, esta sí es una estructura de datos muy conocida por todos aquellos que ya hayan llevado el curso de estructura de datos, en donde vamos a tener los elementos identificados como si fueran nodos y cada elemento va a tener una información acerca del siguiente elemento, lo que nosotros llamamos una localidad contigua. Es decir, cada elemento tiene como un tipo de apuntador al siguiente y cada elemento tiene un tipo de apuntador al siguiente, ¿sí? Entonces, en una LinkedList es mucho más eficiente hacer la actualización. Por ejemplo, si yo quiero eliminar un elemento que está a la mitad, es más eficiente la eliminación de ese nodo, ¿sí? Vamos a ver primero el ejemplo del ArrayList y luego vamos a ver el ejemplo de una LinkedList. Para hacer la declaración de un ArrayList, nosotros hacemos esto, declaramos tal cual un ArrayList, el nombre, y con un NewArrayList es suficiente. Como ustedes pueden ver aquí, la primera diferencia que nosotros tenemos es que no necesitamos especificar cuántos elementos va a tener este ArrayList, ¿sí? Y si yo quiero tipear, es decir, especificar un tipo de datos particular para los elementos de mi ArrayList, yo puedo hacerlo así. Pongo en la declaración ArrayList, luego el tipo que debe de ir entre los símbolos de menor que y mayor que, luego va el nombre de mi ArrayList, el nombre que yo voy a manejar dentro de mi programa, y luego igual que como acá arriba hacemos NewArrayList, pero antes de poner los paréntesis, se pone el tipo. Es decir, estamos tipeando, es como estar haciendo una conversión, porque lo que queremos manejar es un ArrayList de cadenas. Y cuando queramos hacer la, agregarle elementos, nosotros vamos a usar el método AS. AS, vean, lo que yo le estoy pasando a mi ArrayList que se llama Carros, vean, Carros.a, pues es un string con el contenido, ¿no?, con lo que yo quiero. En este caso, pues es una lista de Carros, entonces le estoy pasando al método Añadir, pues el nombre de la marca del carro que a mí me interesa en particular, agrega, ¿sí? Entonces, esta es la forma como se declara un ArrayList, cómo podemos hacer una conversión de tipos y cómo podemos añadirle elementos. Ahora, si nosotros necesitamos acceder a algún elemento dentro del ArrayList, vean, lo que vamos a manejar es el Get, usamos el nombre que tenemos definido para nuestro ArrayList, que en este ejemplo es Carros, con el Get y la posición, que es un entero, yo puedo obtener específicamente el objeto que está en esa posición. Si yo quiero modificar lo que hay en mi ArrayList, yo debo poner con el Set, especificar en qué posición y qué valor es el que va a tener. Cuando yo hago un Carroset con estas instrucciones, estoy cambiando lo que tenía en la posición cero y le estoy asignando el nuevo valor, ¿sí? También puedo hacer uso del Remove. Vean, todos estos métodos vienen, algunos de estos vienen desde Collection, ¿ok? Entonces, con el Remove y la posición, yo puedo decir que quiero que elimine el elemento que está en esa posición. Y también hay otros métodos un poquito más drásticos, como este de Clip, que qué es lo que hace que a un ArrayList dado, que tuviera ya elementos insertados, si yo pongo el punto Clip, me borra todos los elementos que están en ese ArrayList. Y aquí vean dentro de este Domain lo que yo voy a hacer, si es primero declaro mi ArrayList de tipo Cadenas, se llama Carros, y pues eso, creo un ArrayList de cadenas. Le añado con los métodos Add los diferentes Carros que a mí me interesa poner. Y finalmente, para iterar sobre de este ArrayList que se llama Carros, pues puedo utilizar un Ciclofor. Existen otras formas muy interesantes de hacer estos recorridos, ya veremos algunas variantes, pero un Ciclofor clásico en donde, como este es considerado un tipo ArrayList, pues empieza en el 0. Y también vamos a ver que este I que estamos usando para recorrer nuestro ArrayList es mientras que I sea menor que Carros Size. Si ustedes recuerdan, cuando manejábamos los ArrayList, era muy similar, porque lo que nosotros hacíamos era el nombre del ArrayList, punto Lent. Aquí es, como es una colección, ¿no? Carros es un ArrayList, punto Size me devuelve el número de elementos que tiene hasta ese momento. Como ustedes pueden ver aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces aquí Carros, punto Size, devolvería un 4. Y los incrementos, ¿no? Ahora, para imprimir, básicamente yo tomo el nombre de mi ArrayList y con el método Get voy a obtener el objeto que está exactamente en la posición I, uno por uno. Y como cada objeto es un String, bueno, pues este PrintLine va a funcionar perfectamente bien en este caso. Más adelante vamos a hacer este ejemplo. Por ahora se los explico y vamos a hacer modificación para este ejemplo. Bien, aquí voy a declarar una clase para el manejo de datos generales, ¿no? De los carros, que van a incluir la marca, modelo, número de puertas y alguna descripción. Vean, esta es una declaración tradicional de atributos para una clase. Luego, aquí, ustedes van a ver, lo único que tienen que hacer es generar el método constructor para esta clase, que el entorno nos ayuda bastante, y poner Getters y Setters, ¿no? Esta es la parte general que siempre hacemos cuando declaramos una clase. Enseguida, vean, tenemos un método ToString. Y nosotros tenemos el ToString que viene desde Object y que nosotros podemos hacer la sobrescritura, ¿no? O sea, modificarlo. Sin embargo, cuando uno agrega algún parámetro, pues este método en general ya no está siendo sobrescrito. Es decir, que mantenga la misma plantilla y yo le cambio lo que hace, ¿no? Este se llama ToString y le quiero pasar un parámetro. ¿Por qué? Porque yo voy a iterar sobre mi colección de carros y mi ArrayList de carros y voy a estar pasando la posición. ¿Para qué? Porque a mí me interesa sacar una cadena. Vean, esta cadena se arma mediante una concatenación del texto que dice carro número I. Está ahí que viene desde ToString. Y luego, pues, una serie de datos como este que es solamente una raya que me permite dividir la marca, el GetMarca, modelo, GetModelo, descripción, GetDescription, etc. Finalmente, de este método ToString, lo que va a hacer es devolver esta cadena grande que ha sido concatenada con los atributos específicos de cada carro. Bueno, aquí alternativamente, antes de GetMarca, pude haber utilizado el ThisGetMarca, ThisGetModelo, ThisGetDescription. El efecto que tiene es el mismo dado que GetMarca, GetDescription, son métodos que yo puedo accesar desde esta misma clase, que es donde estoy haciendo el método ToString. Es la clase carro, ¿ok? Bien, una vez que ya finalicé la definición y el método ToString de la clase carro, lo que voy a hacer entonces es un programa principal dentro del cual voy a probar el uso de esta clase, añadiendola a un ArrayList. Aquí la diferencia, vean, tengo esta declaración de ArrayList, que no va a ser de tipo String. Aquí el tipo de mi ArrayList es carro, el carro que yo ya definí, ¿sí? El nombre de mi ArrayList va a ser igual que como era en el ejemplo anterior, y simplemente creo un NewArrayList tipeado, vean, con la clase carro. Entonces, a este ArrayList que estoy manejando, que se llama Carros, pues yo le voy a ir añadiendo elementos, ¿sí? Vean, con el método Add, yo le voy a agregar cosas. ¿Qué es lo que le voy a agregar? Pues dentro de cada Añadir, pues voy a hacer la construcción de carros. Aquí vean, aquí hay un NewCarro. Viene la marca, el modelo, el número de puertas y una descripción. Bueno, aquí NewCarro es marca, modelo, el número de puertas y una descripción. Y igual en el último caso. Entonces, lo que ahora estoy añadiendole a mi ArrayList en sí son objetos carros. Y los estoy creando inclusive dentro del parámetro que necesito, que es el del método Add, que es de tipo carro, ¿sí? Porque yo declaré que mi ArrayList es de tipo carro. Pues cuando yo declaro un ArrayList de un tipo, le voy a añadir elementos de ese tipo, ¿sí? Para poder imprimir el contenido nuevamente, pues vamos a usar este ciclo for, mientras que esta i sea menor que carros.size, y incrementando la i en 1. Y vean, la única instrucción que yo necesito, como yo ya puse un método toString en mi clase carros, entonces yo hago este, vean, carros get i, lo que me va a devolver es el objeto en la posición i de la colección. Si ustedes se fijan, yo tengo tres elementos carros en mi colección carros. Entonces, carros en su posición 0, pues tiene este for fiesta. Carros en su posición 1, tiene un BMW serie 2. Carros en su posición 2, tiene un Jaguar Xe, ¿sí? Entonces, con este carros.get i, obtengo ese objeto, el primer objeto que yo voy a obtener cuando empiezo en el 0, pues es este for fiesta. Entonces, con este toString, que estoy mandando llamar, pasándole la posición, que en el primer caso sería un 0, pues ¿qué va a hacer? Me va a imprimir lo que hace este método toString, que son todos los atributos de este primer elemento, ¿ok? Y así con todos los que va a recorrer, mientras que hace el recorrido de toda la colección. Veamos ahora un ejemplo de LinkedList. Este LinkedList es muy parecido al ArrayList. Sin embargo, vean, el ArrayList lo vamos a representar como un arreglo, en donde cada elemento ocupa una posición. Y la forma como nosotros necesitamos recorrer los arreglos siempre, pues es secuencial, porque empieza en el 0 y termina hasta el número de elementos que tiene. Bien, mientras que una LinkedList, vean, ustedes la pueden representar gráficamente como el objeto que está en la parte de adentro de la LinkedList y tiene un identificador del elemento anterior y un identificador del elemento siguiente. En este caso, como ya se termina, pues aquí el elemento siguiente sería un 1, ¿sí? Pero en el elemento anterior es un 42. Aquí vean, este 42, su elemento anterior o Previous es el 17. El Previous del 17 es el 30. El Previous del 30 nuevamente es un 0. Es decir, que nosotros podemos decir que 30 está a la cabeza de la lista. Este, ¿sí? El 30 es la cabeza de la lista. Y el 28, pues es el último elemento de mi lista. Entonces, este al ser el último elemento, bueno, cuando ustedes encuentran que hacia un lado hay un nulo hacia el otro, pues es la forma como ustedes identifican dónde se termina. Sin embargo, aquí en Java, pues no nos tenemos que preocupar por hacer estos recorridos como ustedes los tendrían que programar en su curso de estructuras de datos, ¿no? Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es usar set, este que tienen aquí, que hace un reemplazo de un elemento actual. Vean, tenemos la otra opción de set que es con una posición y el elemento que nosotros queremos especificar que ahí va a estar. El get, que igual que lo vimos con el ArrayList, me obtiene el objeto que está en esa posición. El añadir, composición, también es posible porque nosotros podemos indicar en qué posición. Remover, composición, ¿sí? Todo esto es acceso por posiciones. O añadir todo, también existe esta, que ustedes pueden hacer el añadir todo a partir de algún índice, una colección entera, ¿sí? Entonces, estos son métodos que pueden usar en List. Y veamos el ejemplo. Aquí este es un ejemplo de LinkedList. Es muy parecido. Sin embargo, vean, aquí la declaración, nosotros vamos a empezar con List, la interfase. Y la vamos a instanciar como un LinkedList, ¿ok? Y igual que en el caso anterior, vean, ¿por qué este LinkedList no está tipiado? Pues porque solamente estamos añadiendo elementos de tipo String. Pero ahorita vamos a hacer una modificación de este ejemplo para que también maneje elementos de tipo carro, ¿ok? Entonces, aquí tenemos este ejemplo de LinkedList con ciudades. Le añadimos Madrid, Sevilla y Valencia, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo con el LinkedList. Ahora, aquí la parte que me interesa mucho que vean es el uso del iterador. Cuando nosotros ya declaramos un iterador, podemos hacer un ciclo de estos, un ciclo while, mientras que este iterador, ahora vean, el iterador está asociado a la lista que se llama ciudades.iterador. Es decir, nosotros creamos un iterador específico para nuestra lista de ciudades. ¿Y cómo vamos a iterar? Vean, mientras que el iterador tiene algo, este iterator has next, lo que hace es, de esa colección, que es una lista de ciudades, se pone en la cabeza de la lista y averigua si tiene un siguiente. Si esto es un true, quiere decir que sí hay un siguiente. Entonces, tengo que obtenerlo. Para obtenerlo, hago esto, declaro un elemento de tipo string. ¿Por qué de tipo string? Porque lo que yo añadí a mi lista, pues son cadenas, son strings, ¿sí? Entonces, este elemento de tipo string me va a permitir obtener el siguiente elemento. Este iterator next me da el objeto, para el primer caso me va a devolver Madrid, ¿sí? Y lo que hace es que lo castea al tipo que se está manejando en la lista. Y básicamente aquí lo único que hacemos, dado que elemento es un string, lo imprimimos y listo. Con esto, nosotros estamos imprimiendo nuestros elementos de la lista, que es una linked list, ¿ok? Bien. ¡Gracias! 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 Bien, vamos a ver aquí los ejemplos de un ArrayList y un LinkedList. Lo primero que tenemos que hacer es crear el proyecto. Vamos a hacer un nuevo proyecto de Java. Este proyecto de Java le vamos a poner el proyecto 19. Dentro de este proyecto 19, primero vamos a crear una clase para definir el concepto de un carro, que es lo que ahorita nos interesa manejar tanto un ArrayList de objetos carro como una LinkedList de objetos carro. Entonces, aquí voy a poner mi clase carro, normal. Y vean, para esta clase carro no hago otra cosa distinta más que la definición de los atributos privados, como es la marca. También voy a poner la marca, el modelo y una descripción. Muy bien. Con esto, ahora lo que voy a hacer es, voy a incluir el método constructor usando los campos y que se genere. Ok, ahí está. También voy a poner todos los métodos getter y setter que necesitamos para acceder a los atributos de este tipo de objeto, el carro. Ok. Bien. Entonces, aquí tenemos todo esto. Al final, voy a añadir un método especial que me va a permitir hacer la impresión de los atributos que tiene cada carro. De tal manera que creo mi public to string. Nada más que este public to string que va a devolver una cadena también. Este es igual que el que viene de object, pero lo que le voy a modificar a este to string es que le voy a pasar un atributo y de tipo entero. Porque yo quiero imprimir la posición que tiene mi objeto dentro de la raíz. Entonces, armo aquí una cadena, que es la que voy a devolver. A ver, esta cadena le voy a poner primero los datos del carro, número, que es lo que estoy obteniendo como parámetro con el i, y le concateno la i. De ahí, voy a ponerle, pues, una rayita que a mí me interesa. Primero que nada, voy a poner un salto de renglón con la diagonal invertida, n, y voy a poner una rayita para que sea un tipo de separador de cada carro, ¿sí? Que voy a incluir. También voy a imprimir como un atributo particular, primero que nada la marca. Entonces, pongo un salto de renglón, luego el letredito de la marca, dos puntos, y concateno con get marca lo que tenga el objeto como valor de la marca, ¿sí? Luego, ya que ya tengo la marca, voy a poner lo mismo para el modelo, ¿sí? Y le concateno el get modelo, ¿ok? Enseguida, voy a poner el último atributo, también con un salto de renglón, que va a ser la descripción del carro. Y le concateno lo que me devuelva get descripción, ¿sí? Finalmente, para que haya una separación, voy a agregar otro nuevo salto de renglón, y listo. Con esto, yo ya tengo toda la cadena que voy a devolver, y para eso finalmente lo único que hago es poner un return card, ¿sí? Estoy devolviendo la cadena. Entonces, este método toString es a través del cual yo voy a imprimir cada uno de los objetos de mi ArrayList o de mi LinkedList, ¿ok? Entonces, ya tenemos la clase carro con los atributos que voy a manejar, ¿ok? Ahora, lo que voy a hacer en este mismo proyecto, primero voy a hacer un ejemplo con ArrayList. Para hacer esto, entonces sí voy a hacer una clase, que así le voy a poner ejemplo ArrayList, y este va a llevar un método main, ¿sí? Y, vean, entonces aquí en mi ArrayList, lo que yo voy a hacer es, primero que nada, hacer una declaración del ArrayList. Primero, hacemos, construimos el ArrayList, para eso utilizo el tipo ArrayList, y luego voy a poner carros. Vean, aquí en esta parte voy a hacer una declaración sencilla, que es el NewArrayList, ¿ok? Con esto se está creando una definición de ArrayList. Necesito hacer el import de Java útil, específico el de Java útil, para que yo pueda manejar este tipo de estructura, que es un ArrayList. Pero como yo le pienso añadir objetos tipo carro, a este conjunto de carros, a este ArrayList de carros, entonces me conviene muchísimo hacer la definición, el casting del tipo a mi ArrayList. Vean, yo le antepongo a carros el tipo carro, que ese es el que yo ya tengo definido en mi proyecto. Y también, antes de los paréntesis, voy a hacer lo mismo. Voy a poner el tipo carro, para que mi ArrayList maneje objetos de tipo carro. Ahora, ¿cómo le vamos a añadir elementos a mi ArrayList, que se llama carros? Bueno, pues yo pongo carros, add, y vean, yo tengo que agregar objetos de tipo carro. Entonces, aquí mismo lo puedo crear con el NewCarro. Voy a poner primero la marca Ford, luego voy a poner el modelo, que es Fiesta, y luego voy a poner una descripción para este carro, que es un compacto de cuatro puertas ensamblado en México. Entonces, con esto, pues yo ya tengo el primer elemento que le estoy añadiendo a mi ArrayList. Recordando, se llama carros, y como lo que debe de ir adentro son carros, pues lo creo aquí mismo. Yo podría haber creado un objeto carro, y haberlo instanciado por separado, y simplemente después añadírselo aquí. Pero, pues podemos hacer los dos pasos de una sola vez. Entonces, aquí vamos a agregar otros carros a este ArrayList. En el que sigue, pues voy a poner un BMW, que va a ser un Serie 2, y este va a ser un sedán compacto, compacto, cupé, de cuatro puertas, y este fue ensamblado en alemán, ¿ok? Bien, enseguida pongo otro, este último que voy a poner, pues es un bonito Jaguar XE, y este, pues va a ser un sedán compacto también, de dos puertas, que este no tengo yo aquí, en donde fue ensamblado, de dos puertas, y le vamos a poner que es competidor del BMW. Ok, bien. Con eso, nosotros ya tenemos un pequeño ArrayList de carros, y sobre este ArrayList, entonces, ahora lo que yo voy a hacer, es hacer un ciclo for para recorrer el ArrayList, vean, declaro una i que empieza en cero, mientras que esta i sea menor que ¿quién? Que carros, carros recordando que es una colección, voy a usar el .size, ¿sí? Que carros, .size, y más, más, ¿sí? Vean, con esto yo voy a acceder a las posiciones específicas de los carros que están dentro de este ArrayList. Aquí lo único que hago es poner un System, Out, Print Line, y pongo, vean, voy a acceder primero a mi ArrayList, que se llama carros, .getE, porque getE lo que me va a dar es el carro, ¿no? El primer carro, yo tengo un carro en una posición cero, otro carro en la posición uno, y el jaguar en la posición dos, entonces, aquí accedo a ese, pero una vez que ya tengo el objeto carro, entonces uso el método toString que nosotros declaramos, vean, para la clase carro, y lo único que dejo es la posición. Con este toString que nosotros hicimos, estamos esperando poder imprimir efectivamente los atributos, todos los atributos que hemos definido para este ejemplo. Veamos, lo voy a ejecutar, y aquí está, me imprime carro número cero, marca, modelo, descripción, carro número uno, etcétera, ¿sí? hasta el último. Entonces, funciona bien nuestro ejemplo. Por último, vamos a ver un ejemplo, cómo sería, en este mismo proyecto, un ejemplo de un linked list, entonces, vamos a hacer lo mismo, creamos una clase, a esta clase le vamos a poner ejemplo, linked list, ¿sí? Le ponemos un main, y vean, cuando lo que quiero hacer es manejar una linked list, la declaración que yo voy a hacer para este, va a ser, primero declaro de tipo list, mi arreglo, de tipo list, vean, ¿sí? Yo voy a hacer, eh, una declaración de list, y la, voy a llamar, carros, nuevamente, y este le voy a poner que va a ser, new, en, eh, va a ser del tipo clase implementable, entonces, aquí le ponemos, linked list, exactamente así, ¿ok? vean, tengo que hacer el import, de, java util list, y también tengo que hacer el import, de linked list, de la misma librería, para que yo pueda manejar esto, ahora, como yo quiero agregarle, a los carros, igual, lo voy a hacer, como esto que está acá, ¿no? voy a hacer, carros add, esto mismo, que tengo aquí, lo voy a añadir allá, carros add, porque se llama igual, mi linked list, se llama carros, entonces, lo pongo, y vean, aquí hay un, pequeño detalle, yo necesito, eh, nuevamente, hacer un cast, yo, necesito poner aquí, un carro, a mi linked list, para que se convierta, en el tipo, en el que yo estoy trabajando, que es, de la clase car, con esto, yo ya estoy logrando, estoy quitando, si se fijaron, había como unos, amarillitos, que lo que significaba, es que mi lista ligada, eh, estaba manejando, objetos de un tipo, y que yo, no los estaba, eh, casteando, ¿no? exactamente, ahora, aquí vamos a hacer uso, del iterador, del iterator, ¿sí? este, ahorita lo vamos a incluir, este le vamos a poner, iterador, y este iterador, yo lo voy a construir, a partir, de mi linked list, que se llama, carros, ¿sí? punto, iterator, o sea, yo así lo obtengo, con, la colección, yo obtengo, un iterador, que va a estar, asociado, exactamente, a esa colección, entonces, nada más pongan, mucha atención, cuando ustedes hagan, su import, de su iterador, fíjense bien, que lo traigan, de Java útil, porque hay, otras librerías, en Java, que también tienen, iteradores, y que no son, el mismo, ¿ok? bien, ahora, este iterador, que está asignado, a carros, ya puedo yo usarlo, con un ciclo, while, ¿sí? para, hacer un, a, evaluar, ¿no? si tiene elementos, voy a poner aquí, mientras que, iterador, punto, has next, ¿qué me dice esto? si tiene elementos, mientras que iterador, has next, ¿qué voy a hacer? pues yo, tengo que obtener, uno por uno, los elementos, que voy a ir, recorriendo, el elemento, uno por uno, ¿de qué tipo son? son del tipo, carro, ¿sí? aquí, mi tipo, carro, es a través del cual, voy a obtener, uno por uno, entonces, este, le voy a llamar, elemento, este elemento, ahora sí, lo voy a traer, desde, aquí es un cas, del otro tipo, directo, que es, carro, ¿sí? voy a tener, el iterador, punto, next, recuerden, con iterador, yo puedo, ir averiguando, si hay, elementos siguientes, y con el, con el has next, voy viendo, si hay elementos siguientes, y con el next, que hago, lo obtengo, ¿sí? esto, lo que me da, es el objeto, el primero, porque estamos, en el ciclo, y entonces, con esto, yo obtengo, el primer, objeto, enseguida, lo que voy a hacer, es un system, out, print line, voy a imprimir, ¿qué cosa? pues lo que tiene, mi elemento, ¿sí? pero mi elemento, elemento, ya es un carro, entonces, yo puedo poner, el elemento, punto, tu string, ¿sí? ahora, este tu string, pues maneja, una i, ¿sí? entonces, aquí yo lo que puedo hacer, es tratar de obtener, uno por uno, el elemento, que tiene, el, el, la posición, que tiene cada elemento, ¿sí? entonces, declaro, una variable, vamos a ponerla, esta que sea, una i, y, y con, esta, yo voy a sacar, la i, va a ser igual, al, elemento, punto, vamos a sacar, el, elemento, que está en esa posición, que está en esa posición, ¿sí? 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 ¿sí?